Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con todas las noticias del Rey de los Deportes. Y bueno, llegó otro juego sin hit. Ahora Spencer Turnbull firmó el quinto sin hit ni carrera en la temporada. Los Tigres de Detroit le ganaron cinco a cero a los marineros de Seattle. Turnbull, que hace dos años tuvo diecisiete derrotas en la temporada, la cifra más alta de las mayores, nunca había lanzado más de siete entradas en cuarenta y nueve anteriores y en tres temporadas. Los cinco juegos sin hit hasta el dieciocho de mayo igualan récord de mil novecientos diecisiete al llegar evidentemente a esa fecha, pero nuevamente un personaje no necesariamente conocido por su gran capacidad como serpentinero, pero que logra el juego sin hit ni carrera. Un fenómeno muy extraño el que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Nos vamos al béisbol de la liga mexicana. Va al primero. Los Olmecas de Tabasco enviarán a su estelar lanzador Juan Pablo Ramas para el juego de apertura de la campaña dos mil veintiuno cuando enfrenten a el equipo de los Tigres en el centenario veintisiete de febrero. Tras una minuciosa evaluación del cuerpo técnico luego de los trece juegos disputados en la pretemporada, el piloto Pedro Meré determinó que el látigo zurdo tabasqueño será el encargado de encarar a los felinos en el inicio de las hostilidades del circuito veraniego. Los pericos de alguna manera también ya anunciaron a su primer serpentinero en la persona de Gabriel Arias, como ya lo informábamos en bateando en el nido. Los pitchers abridores para pericos ya en el arranque de la campaña serán el dominicano Arias, el cubano Jorge Martínez, el otro dominicano José Alfredo Valdés, Braulio Torres Pérez, jugador méxico-americano, y el caso también de Jesús Huerta, que bueno pues ha convencido para ser uno de los abridores. Por otro lado, va a ser en Texas. El club de béisbol Tecolotes de los dos Laredos informó que derivado de la tormenta acontecida la noche de lunes en la región de los dos Laredos y en apoyo a la comunidad de Nuevo Laredo Tamaulipas se ha reprogramado la inauguración de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol. Los primeros dos juegos como local de los Tecolotes ante Toros de Tijuana en la serie inaugural celebrados en el United Trade Stadium de Laredo, Texas, el viernes 21 y sábado 22 de mayo, cantándose el playbol a las siete de la noche, a las ocho y las siete de manera respectiva, pero será en el United Trade Stadium. Hay nuevo acuerdo, la Liga Mexicana de Béisbol y ahora Claro Sports se unen para llevar a los aficionados a la red de los deportes compartidos tres días a la semana. Como parte del acuerdo, el espectáculo de la liga se transmitirá en las pantallas de Claro Sports, así como en la multiplataforma digital de marca Claro y en Claro Video, a través de las cuales los aficionados de diecisiete naciones de América Latina podrán experimentar emociones imparables con la calidad de juego que caracteriza al circuito profesional deportivo más longevo de este país. Escuchamos parte de lo que comentó el presidente de la Liga Mexicana, Horacio de la Vida. Hay un solo manual de broadcasting o de producción televisión con intención de tener una producción lo que llamamos homologada, que la misma calidad de producción se tenga a lo largo y ancho del país en las dieciocho franquizas de expansión que hoy tenemos. Esto ya es una realidad justamente a través de un contrato colectivo que realizamos para poder garantizar esta producción de los más de seiscientos cincuenta juegos que tenemos en la temporada veinte veintiuno. Y bueno, por cierto que para este fin de semana las transmisiones de los pericos de Puebla serán sí a nivel local a través del sistema estatal de telecomunicación de Puebla viernes, sábado y domingo, pero también se estará transmitiendo el viernes a través de ESPN Más, que es la plataforma digital de ESPN, y sábado y domingo a través de Canal 11 en televisión abierta. Vamos a la información de las grandes ligas. Gavion Locks conectó el primer gran slam de su carrera y Julio César Urias lanzó con pelota de tres imparables hasta la séptima entrada. Los Doyers de Los Ángeles sumaron su sexta victoria en siete fechas al imponerse nueve a una a los Diamondbacks de Arizona. La victoria fue para el mexicano Urias, que ahora tiene seis ganados y uno perdido. Adornó su labor con trece bateadores retirados de forma consecutiva entre el segundo y el séptimo episodio. El que se lució con un triplete fue Miguel Sanó, y no necesariamente con un batazo triple, sino con tres cuadrangulares. Su compatriota Jorge Polanco puso fin al juego con un sencillo productor y los mellizos derrotaron cinco a cuatro a los Medias Blancas de Chicago, que viven su crisis, su propia crisis con Yasmín Mercedes y el tema de haberle tirado a ese picheo en tres bolas sin strike. El que ya volvió fue el estelar campo corto Fernando Tatis. El primer avance y Hosmer fueron reactivados por los padres de San Diego tras superar los protocolos de COVID-19 antes del duelo del miércoles ante los Rockies de Colorado. Tatis dio positivo antes del juego ante los Rockies el once de mayo y Hosmer fue retirado del encuentro debido al rastreo de contactos. El jardinero derecho Will Myers también tuvo que salir del partido después de arrojar positivo a esta prueba precisamente que se presentó luego del diagnóstico que bueno, pues ya todos ustedes, todos ustedes conocen. Y bueno, pues el primer avance de los orioles de Baltimore, Chris Davis, se perderá el resto de la temporada luego de una cirugía el miércoles para reparar parte de lo que es esa lesión en la cadera izquierda. El jugador de 35 años no ha jugado desde el primer partido de los entrenamientos primaverales en Baltimore en febrero y estará fuera de juego durante cuatro, cinco meses. El gerente general Mike Elias dijo que Davis debería pues regresar por completo a los entrenamientos hasta la primavera del 2022, la última temporada del contrato de siete años de 161 millones de dólares para David. Y bueno, pues hoy nos despedimos con esta imagen. Así roba bases Fernando Tatis Jr., pero además así evita ser tocado. Se puede pasar de la segunda almohadilla, pero tiene este recurso Tatis para regresar con una elasticidad verdaderamente impresionante. Un tipo muy completo para batear, fildear, tirar, correr, pero además también con esta elasticidad auténticamente de hombre de goma. Ya se había pasado, pero vean de qué manera estira la pierna y la apertura evidentemente de las piernas, en este caso la derecha hacia el frente para tocar la segunda almohadilla. Simplemente impresionante los atletas que juegan el béisbol. Amigos, nos despedimos de esta emisión de Bateando al Día. Los esperamos el día de mañana con más noticias del Rey de los Deportes y evidentemente en Bateando en el Nido con más de los Pericos. Síganse suscribiendo, mándenos sus comentarios aquí en nuestro canal de YouTube, Bateando.300 y síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook, de Twitter e Instagram. Gracias, que la pasen muy bien. Y bueno, pues ya habíamos despedido esta emisión de Bateando al Día. Sin embargo, hace unos minutos, Corey Kluber lanza también Juegos sin Hit ni Carrera. Estábamos hablando en esta emisión del Juego sin Hit de Trumbull. Bueno, pues ahora Corey Kluber le gana a los Rangers de Texas dos carreras contra cero para agregar otro no-hitter en esta temporada 2021. Insistimos, un fenómeno verdaderamente interesante, extraño, que está pasando en el béisbol con muchos récords que tenía muchas décadas que no se presentaban con Juegos sin Hit ni Carrera. Corey Kluber, que viene regresando de una lesión, no había lanzado demasiadas entradas. En sus últimas apariciones se había visto muy sólido, alcanzando, sí, seis, siete episodios. Y ahora, bueno, pues Juegos sin Hit ni Carrera. Los Yankees vencieron 2 a 0 a los Rangers de Texas. Hay que agregar otro Juego sin Hit ni Carrera. Ahora sí nos despedimos, ahora sí les deseamos muy buenas noches, los seguimos invitando a que nos escriban y los esperamos mañana con toda la información del Rey de los Deportes aquí en Bateando 300. Gracias, que la paz es muy bien.